¿Qué está diciendo Leonel Pernia? Ahí está. Felicitaciones, Leo. Impecable cada una de esas vueltas en el último corte clasificatorio. Sí, sí. La primera no fue tan buena, pero las otras dos sí. La última me parece que no había más que eso, ¿no? En el mejor momento de la pista saqué la mejor vuelta del fin de semana. Y bueno, por eso la pole. Se le dedico a todo el equipo que trabajó un tiempo récord para el auto del Facu Arduzo. El Nacho Julián hizo una clasificación bárbara también. Y bueno, esta para Gustavito Pernuzzi, para Marce Ambrogio, para Loreja, para todos los chicos que laburan tanto en el auto. Y bueno, creo que estamos bien parados para mañana. ¿Te avisaron por radio? ¿Te bajaron el tiempo? ¿Y quedaba ese tiempo para esa última vuelta exigirse todo? Sí, sí, sí. Me avisaron y yo a veces peco por pasado, ¿no? Y bueno, bien. Esta vez, la segunda vuelta fui una nadita menos en todos lados de lo que podía. Y fue perfecta, salió perfecta la vuelta. Dijiste, en el mejor momento de la pista, ¿era así? ¿Fue el mejor momento del sábado, obviamente, porque se fue secando? Sí, sí, sí. El mejor momento de la pista porque en el lugar donde se fue el Toyota estaba bastante enmarrada ese sector. Y bueno, a medida que iban pasando, lo íbamos limpiando. Y en la última vuelta pude utilizar el piano, que antes no podía porque estaba sucio. Y esa fue la décima y media que bajé ese parcero. Salieron todos crudos a encarar el piso seco porque había sido con piso húmedo el entrenamiento. ¿Es este camino para mañana si está así la situación? Sí, sí. Había que improvisar en todo momento, pero la verdad que la puesta a punto, en este caso de Gustavito Pernuzzi, de Marcia Ambrogio y de Loreja, fue lo más cercano a lo ideal que podíamos tener. Creo que si salíamos a entrenar así, muchos cambios al auto no lo íbamos a hacer. Entonces, esa fue la diferencia. Felicitaciones. Gracias. Hacerlo extenso a todo el equipo de Renault, a Ale Regi, a Jocito McInton, a Carlitos Macua, a todos los directivos, a toda la hinchada de Renault, sobre todo. Y bueno, vamos por un gran domingo. Leónel Pernilla, el más rápido. ¡No, ahora sí, papá! ¡Ven la de vida esta, hijo de puta! ¿No te tengo que dejar laburada? ¿Te das cuenta?